Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de youtube Minmanse Y como ya saben por el titulo de este video Les traigo mis palabras favoritas en coreano La verdad tengo muchas palabras y o frases en coreano que me gustan Pero elegí yo creo que como las mas tontas Yo creo que elegí como las que No sé, las que me llaman la atención o me gustan como suena A mi me gustan mucho las palabras raras o así como divertidas al hablar O que tengan como un pequeño como trabalenguas por así decirlo Me he dedicado a elegir 7 palabras Así que espero que les gusten Así que comencemos Palabra número 1 Kulong Kulong Esta palabra significa Kulong Kulong O sea, los coreanos ocupan para hacer el sonido del movimiento como Ulita Kulong 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 Kul Número 2 Esta palabra significa como vibrar, temblar También hay muchas canciones que llevan esta palabra Por ejemplo como la de Sister Número 3 Esta palabra significa cuando el corazón late Y también esta palabra está en muchas canciones Número 4 Sabón Panchak Panchang Panchak Panchang Panchak Panchang Panchak Panchang Tan tan Hubi 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 Esta palabra puede ser un poquito asquerosa o no sé Pero me da risa porque a mí me gusta ver mucho chinchan en coreano Y le da la expresión al Hubi Hubi Es meterse dedo en la nariz Hubi 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 O en la oreja Hubi 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 Número 6 Jeffrey Tom 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 Número 7 Esta palabra, la verdad, me gusta, es una de mis favoritas en coreano y es Nunchi Kuchi Esta palabra, si la buscan por diccionario, por traductor, no está Ya que esta palabra se ocupa como expresión muy coreana Significaría como NUN es ojo y KU es nariz Entonces como asimilando que esa persona no tiene la iniciativa No tiene el como, hey, tu cashai O no tiene ese, oye, avispate O sea, hay una chica o un chico que se gustan Pero esa persona no tiene Nunchi Kuchi No se da cuenta que a la otra persona le gusta Es como, oh, no se da cuenta que me gusta y esa persona no se da cuenta Chao, amigos, chingus Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este nuevo video de mi canal Recuerden regalarme un like, suscribirse Y dejarme algún comentario Cuídense que estén bien Añón, nos vemos en el próximo video Daome tobo ya Adiós, bye bye Adiós, bye